qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver este pedal que es el coral mdr de valetón pedaz es tremendo pedal trae varios efectos es modulador tiene diles and rivers o sea moduladores tiene churros facers flangers trémolo diles y rivers y combinaciones perfectas para ambiente o sea también combina tres pedales entonces es algo muy genial de este pedal tiene varias ecualizaciones acá vamos a ver unas muy pequeñas pero este pedal tiene bastantes cosas en este caso estos son como los las configuraciones que trae el pedal porque tiene varias opciones y aquí vamos a escucharlo me parece un gran pedal un gran pedal ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.